Bien, ya nos encontramos en la hermosa, bella Luxemburgo, aquí en Europa del Centro. Este pequeño país, el Ducado de Luxemburgo, como es su nombre original, está rodeado por Alemania, por Bélgica y por Francia. Atención, entonces, está en la hermosa Luxemburgo, estamos en el casco antiguo de la ciudad y tenemos una vista realmente privilegiada de este hermoso y pequeño país europeo. La villa, ¿no?, de Luxemburgo. Si bien es cierto, en este país se habla el alemán, también el francés y el luxemburgués, hasta el momento en todos los lugares donde he estado, en este país, en lo que va de mi visita, solo me han hablado en francés, lo cual me animó la atención. Es cierto que encontré una tienda de souvenirs donde el dependiente sí hablaba alemán, para mi fortuna, pero la mayoría habla definitivamente aquí francés. De hecho, toda la publicidad, todos los anuncios, qué sé yo, están en el idioma francés. Y lógico, yo entiendo el francés, hablo algunas palabras, las básicas, pero no hablo el idioma. Así que me complique un poquito, ¿ah? Y el inglés, sí, algunos lo usan, pero la mayoría, les reitero, solo hablan el francés. Me llamó la atención esto, aquí en Luxemburgo. Yo pensaba que iba a ser un poquito más fácil la cosa para comprenderse, pero definitivamente ya metiéndole un poco de todo, ¿no? inglés, lo que uno sabe de francés y definitivamente el alemán. Ahí uno se va comprendiendo, o así no sé comprender, aquí en la bella Luxemburgo. Ahí pueden apreciar ese hermoso puente, ¿no? Impresionante. Antiguo y dueño de una belleza que no tiene parangón, sin duda alguna. Alguno de los castillos de Luxemburgo, ahí lo pueden apreciar. Un poquito mejor. Miren los hermosos tranvías que hay aquí en Luxemburgo. Modernos, 100% modernos. Atravesando ahí el puente. Y ahí tenemos la hermosa bandera en Luxemburgo. El día estaba algo caluroso, pero se ha puesto nublado en este momento. Bueno, hace aproximadamente unos 10 minutos que está así. Temperatura promedio agradable en este instante ya 25 grados Celsius. Estuvimos hasta 29. Por eso les digo, ha bajado, ha bajado la temperatura realmente. Pero estamos en Chor, estamos con Polera. En sí es caluroso, pero ya un calor moderado, ¿no? Una cosa que se puede, digamos, soportar, ¿no? No como, por ejemplo, cuando hemos estado en Austria, cuando hemos visitado el Medio Oriente, o cuando hemos estado en Turquía, donde el calor era insoportable. O por supuesto en Italia, ¿no? Donde quema terriblemente. Aquí la cosa sí es distinta, un poquito más moderada. Bueno, entonces lo que les puedo mostrar, ahí vemos el gran hotel Kravat, uno de los hoteles más céntricos y más antiguos de Luxemburgo. La hermosa catedral, ahí vamos después de esta visita. Hay catacumbas también, debajo de esto que estamos pisando, del pavimento, están las catacumbas, las cazamatas, como se le conoce también a estas edificaciones antiguas. ¿No? Realmente impresionantes. Queríamos ir ahora, pero nos dijeron que estaban cerradas, que hay refacción. El precio de la visita era 15 euros, para menores hasta 14 años, 7,50 euros, y para los bebés o niños, el ingreso hasta los 6 años era gratuito, o es gratuito, perdón. Pero, lamentablemente, en este momento se encuentra cerrada por refracción. Precisamente, ahí está la entrada de los que se conoce como las cazamatas. Ya vemos una tienda de souvenirs también aquí, en Luxemburgo. Ahí vamos a apreciar un poquito. Nosotros vamos con el guía, los souvenirs, ¿no? Ahí están los hoyos públicos también. Vamos a ver algunos de los souvenirs también, que se pueden apreciar aquí. Tendremos que hacer nuestra compra, como siempre, tradicional, ¿no? La compra obligada de souvenirs. La mayoría sold out, quiere decir que ya ni siquiera se pueden encontrar esos modelos. Bueno, nos vemos y nos oyamos. Este es Carlos Peralta, tres por el mundo, esta vez desde la bella Luxemburgo. Y con esta imagen le damos la despedida al video por el día de hoy. Esto es Luxemburgo. Nos vemos y nos oyamos. Cuídense.